Correr hasta caer, como si fuera ayer, Buscándole igualdad y siempre trabajar, Llorar sin comprender, los sueños emprender, Tus brazos encontrar, atado a la verdad, Buscar felicidad, el odio no mirar, Mis traumas superar, Culpables no buscar, amando de verdad, Privarme de maldad, Cuidarte sin parar, con hechos demostrar, Hablar y no callar, la lengua controlar, Un mundo idealizar, un buen ejemplo dar, Dormir sin despertar, Tratar de descansar, un sueño imaginar, Jamás querer dañar, Vivir la realidad, y todo respetar, Amarte sin fallar, Mi vida darte ya, la meta atravesar, Y todo soportar, Luchar por ser leal, lo malo destruir, Los celos olvidar, Mil veces perdonar, los días no contar, Primero es ayudar, Llevarte a mi final, Luchar por ser feliz, Tratando de cumplir, Quererte hasta morir. Gracias, Sincronía 153. Gracias, sincronía 159. Gracias por ver el video.